¡Dalos torosa! Me llama Jimbole Yo saque un chun con un man Mi hermano le pagó publicidad a Westcore para que reaccionara un tema Mi hermano publicidad dijo Si pero es que ese tema esta bien malo ¡No! ¿Cómo estamos gente? ¡Qué pichazo de mente se ven bro! What the fuck Mis estimados Jimario aquí presente Dekel aquí presente Kao aquí presente Sigo aquí presente Creador de Amarrao Creadores de Rezas Y creador de... Dimae Es que es temae 90% de los palos nacionales que suenan en los chivos ahí Del mercadito Ya vengo serio gente Ya vengo serio Es que me pido El chilo esto es muy ermitaño Un set de las pocas personas que lo graban sobre todo ¡Wow! Me siento... ¡Qué enorme! ¡Qué constante de la mierda! ¡Ey! Tiene stream No Tiene stream No No Y se no Si uno no le contesta Pero él nunca contesta Pero si uno no contesta está mal Yo soy igual Sigo ¿Qué signos usted sepa? Creo que cáncer Que picha Es que no sé Es que yo no sé nada de esa vuelta legalmente No, 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 no Los cánceres son tuanis, Playa Son muy... Son muy emocionales Son muy emocionales Son muy emocionales Son muy emocionales Sí, 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 sí Muy digno para un cantante de reggaetón sexoso como usted Sí Sí, claro ¿Sabes cuál es Jiman? Virgo, no te acuerdo Virgo, sí es cierto Sí, perdón Virgo Capricornio Géminis ¡Bien! ¿Cómo se son amigos? Madre, porque usted es muy Géminis, sí Pero ya me lo sé Me lo había dicho Hace un pichazo Esa vara de que no responda Y cuando no responden Es y medio Géminis ¿Usted escudió toda esa vara o qué? Madre, bro, legalmente no es suena y picha No, no, no Solamente... Solamente lo... ¿Por qué siempre lo habla y lo tiene en tema de conversación? Madre, porque es divertido Es divertido Es un tema divertido Siempre hace... Siempre hace conversación Géminis Madre, eso es digno y un Géminis Madre, hay que ser muy... Dentro de la vara para saberlo Sí, legalmente Madre, sí, madre Es que sí Yo una vez había escuchado varas de Géminis Madre, yo no sé Yo no sé Madre, yo hace poco Yo hace poco me los aprendí inclusive Madre, como ya por los meses y la vara Madre, ¿se tiene como saturación a la cámara o? Es que agarra muy... Madre, no... No, sí, se agarra... Tiene filtros y la vara Yo creo como color rosado Sí, se sabe rosadísimo Cuida, lo he hecho va a ser rosado Dios un arroz Sí Me dejó sordo esta hijo de puta De fluffos回去 A los turos Madre, madres Madre, que ¡Qué viaje, madre! ¡Oh, qué! Mis estimados, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Qué ha pasado en sus vidas últimamente? Vamos uno por uno porque somos demasiados, madre Jima, bueno, Jima hace poco estuvo en el stream, ¿verdad? Jima lo tuvimos en stream hace aproximadamente, ¿qué? ¿Tres semanas? ¿Un mes? ¿Una hora así? No sé, por ahí, madre, si no han visto el video de Jima Ahí va a estar mi estimadísimo Sivo ¿Qué? ¿Cómo va de su vida? Vi que hace poco sacó una canción y todo, 6ix9ine Sí, madre, le ha salido bien, madre ¿Y qué tal? Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, paso a paso ¿Ustedes serían un collab con 6ix9ine? ¿Ah? ¿Serían un collab con 6ix9ine? ¡Claro que sí, madre! ¡Jota! ¡Jota! No, 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 se sabe, güo No, no, no ¿Usted no? ¿Ustedes serían un collab con 6ix9ine? ¿Cuál es una persona muy...? ¡No, huevo! ¿Cuál es una...? Por delay divina ¿Qué? Es que él, yo creo que lo que va a hacer sea equivocado A la gente que él ha dicho Lo que tiene que hacer es mandar un mensaje a mí Para que él vea el directo sí El mensaje no ha entrado bien, pero yo le dije que sí Con Jaylene, no No le da tiempo ni al delay ¿Cuál es un artista muy famoso que ustedes de fijo No harían una canción por A por B? Claro, mala ¿Qué tal vez les caiga mal? No sé, no sé, no sé No sé, yo pregunto O sea, existe esa posibilidad O están abiertos al 100% de artistas que hay en el mundo Sí, man Díganme que alguien las ha preguntado ¿Es alguna vez mentira? Díganme que... No, como la vara Aparte que yo tampoco lo he pensado ¿Con qué artista no colaboraría? ¿Con qué artista no colaboraría? No sé No necesariamente Díganme que le caiga mal Pero usted diga Es que no va a funcionar Yo no colaboraría Y si el brete diga No queda bien Digamos que el madre Que se yo haga solamente ópera Seguramente Porque... Es que yo no haría ópera Es que yo no sé Yo legalmente No sé Si es muy famoso Y a mí me sirve Está duro que no Mentira Tonto yo Tonto yo Un mongolón Por eso Por eso yo decía Digamos ¿Hasta qué punto llega la vara? Porque uno no sé O sea Si me voy en el viaje De los artistas así Que juegan de qué Por amor a la artista Y esa vara Uno diría Con este no Pero me vale una pinche Voy pa' encima Legalmente Los artistas Digamos Que más se limitan a esa vara Son más que nada Los que Los raperos Paras así Que solamente Que es muy, muy, muy Amor al hip hop y la vara Ajá A propósito Y como a Capela Que le va a dar Rene Kerman ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa estiradera? Yo siento que Capela Lo es para Yo soy Siempre montado En el barco De la gente de Venezuela Sí, sí, sí Usted es Big Soto ¿Verdad? Legalmente Al Chile Al Chile O sea Residente es un sádico Y la vara Qué aburrido Pero No puedo juzgar esa vara Amor De que la canción Dura una eternidad En terminar Hay que ponerle una tensión Ocho minutos y medio ¿Verdad? Hay que ponerle una tensión Pero Porque la letra del hombre es Guaa Hay que buscar las palabras En el diccionario Y todo No, hombre Uno no sabe qué significan las palabras Que el madre dice Igual Digamos Para mí Residente Para mí Residente Es como El madre que sabe llevarlo sencillo A otro nivel Legalmente O sea Yo no quito que el madre sea muy bravo Pero Para que el madre me ponga a buscar las palabras En el diccionario Qué pereza Nada que ver Chorete Nada que ver Yo soy fan a morir de calle 13 Digamos Cuando escuché de calle 13 Me cambió la vía Porque era muy chamaco Y nunca había escuchado ese tipo de música Pero digamos Residente Residente Como tal Residente No soy tan fan A mí legal Tengo que ser sincero Mi Residente Si me mueve un pichazo Residente como tal Sí, Residente con los chinos Si me mueve un pichazo Con todo y tiraderas Aunque mire 24 minutos Es que legalmente no tengo tiraderas Más cuando se habla del género Legalmente soy muy nuevo Yo legalmente no sé mucho de tiraderas Con el género y con Carteistas Colaborarían así soñado Usted también ¿Qué es con Carteistas? Skrillex Skrillex ¿Me puedo llorar? ¿Quién? Con Malvary Ya le escribí al madre Es más ni siquiera Ni siquiera ocupo Que salga la pieza Solo ocupo como Que exista Que la barra exista Ya Yo no le escribí al madre una vez ¿A quién? A Bad Bunny Obviamente el madre no respondió Que mi bro le pongo No, no Yo le puse al madre Uy, pene que ya se había ido En 2021 En 2021 En el 2021 Una travertida sin que vamos a hacer un feat Ah, pero esa barra le va a doler cuando lo haga Cuando lo haga usted el feat Con Malvary voy a decir Obviamente Si se llega a alguien Vea lo que yo le había puesto a hacer en el 2021 Pero Artista soñado de colaboración Oportunidad única Uy, no sé, bro Peso pluma ahorita me encanta Es que los cortes Natan ahí cano, man Natas increíbles, bro Natas y ya sí Ya top top mundial Justin Bieber Sí, pero señor ¡Ayaja tiene, sí Mary原 the Yesine Miller Ma, yo me acuerdo de esa etapa de transición ma Porque yo me acuerdo que Justin Bieber Era el mae más odiado de la historia , ma, qué viaje, yo nunca entendía Era el más odiado. Estaba popular odiado. Internet, el internet. Todas las ruedas estaban como locas con el man. Todos los más estaban mordidos. Y el internet y las redes estaban muy vírgenes. Entonces esa vara era una tiradera mortal a Justin Bieber. Yo no sé cómo uno se mató legal. Era demasiado hate. Tenía la familia al lado de él. Sí, el más siempre fue muy... Sí, claro, obviamente. Sí, pero pudo ser peor. Yo siento que pudo ser peor. Al nivel de hate que esa madre recibía. Yo me acuerdo cuando esa madre sacó. No me acuerdo cuál pieza fue que dije. Qué picha, está muy buena. Fue con la que lo tiraron al piso. Que era el video de YouTube con más de likes. Con más de likes, sí. Vea, gente. Gente de SOP, güey. Sean serios como están escribiendo mi nombre. ¿Cómo lo escribieron? ¿Cómo lo escribieron? ¿Qué Mario? Sean serios o no vuelvo a comprar más. Madre chingue, 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 chingue. Espírenme a ver este tema y vienes decido. Te manda huevos que lo era... No, el 3 de mayo creo y todo. Buena vivir ahí a la gente de las pocas personas que sigan a buena. Tome, tome, devuelvalo, Eva, esto no es mío, güey. Samu. ¿Qué madre? Ya en serio, madre, te tiras mi nombre bien, güey. Las acciones de software en Costa Rica así, tirándose para abajo. Todo el mundo tiene puta la verdadera de un sándwich, madre. Papeles volando por todos lados, fuego en las oficinas. Fue una demanda mañana como así para llevar yo. Sí, sí, sí. El madre que escribió eso, no tiene veredas. Ya, ese madre mamo. Madre, ¿está va a tener pepinillo? Qué asco, madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Samu, usted pido pepinillo o pepinillo. Dice pepino que viene en mi clave. Tome, tome, perro. Ahora menos que lo voy a comer. Ese no va el chavo, madre. Me sacó el viaje ya, madre. ¿Se da? No, madre. Yo comía por el pepinillo. ¿Qué pinche? ¿Puedes comer? Mare, para pasar a caer a ranchar y todo. Te metemos el pepinillo en la boca. Mare. Mare, pepinillo perros. Mare, tengo un ras hambre, madre. Mare, no, hombre. Mare, no, hombre. Ya no tengo ni para hacer lo que hago de lado. Se evaporó la moncha, se acabó así. Mare, bien mal. Así como llegó. Mare, pero eso que es un bajonazo, mierda. Mare, tengo que ir a mi pura papa, mare. Que ayer usted cantó, ¿verdad? En el marco. Se montó una fan. No, ahora sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Yo estoy cantando normal. Oh, representación aquí. Yo estoy cantando normal. Yo estoy cantando así. Y armado con una sombra como que se mueve, como que se pone aquí. Y como que me hizo a perrear. Y yo nada más me quité así, seguí cantando. Y ya se bajó. Mare, se bajó a la tarima y todo. Me intentó de perrear, pero sí. No sé. A mí no me acuerdo de esa vuelta. Estaba Sio cantando en una esquina de la tarima aquí. Y la güina del otro lado. Y la lloraba completamente. Pero ahora sí que está cantando un hombre. Y está la vibra y todo, no sé qué. Y todo el mundo en vibraba. Y la nada se monta una güina en la tarima. Y la hace como que lo va a perrear. Y Sio se hace así como que ya. Como por un lado y empieza a cantar para el otro lado. Y la güina de Sio y la vara. Sería raro más bien perreármela, ¿no? Depende. Tal vez. Está buena, está buena. No, playo, pero... Pero sí o no. A mí más vergüenza que la gente me va a hacer eso, man. Sí, sí, sí. Es como... es raro. Oye, Mario no come pepino, pero iguana sí. ¿Pero qué? Pero iguana sí. Levanten la mano aquí los que han comido iguana. Qué mierda, yo pensé que había salido otro. A ver, sí, 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 sí. Sí, sí, claro. Yo fue muy chamaco, no me acuerdo de eso. Solo zorro. ¿Zorro? Zorropelón, sí. Zorropelón. No, no, no. ¿Cuál es? No. Ese bicho... Zorropelón es la zarigüeya, no se llama Zorropelón. Pero es un bicho horrible. Ese más jamás. Es que Zorropelón... ¡La madre, bro! ¡Otra poca! Obviamente, Costa Rica se llama Zorropelón. Es que mi abuelillo casaba esa vara, weón. No, no, no. No, no, no. Vea el chat por ese igual. Vea el ecosistema, la cara y este va encomiéndose. Y más son necesarios, negro. Sí, son necesarios. Y más son necesarios y se van comiéndolo. ¿Qué? ¿Quiénes son necesarios? Los tarigüeyes. ¿Qué iba a decirle yo a mi abuela? No. Dice, madre, que le dieron sangre al zorro para quitar el asma. No, pero esa vara es seros brujería. Eso no tiene ninguna facultad científica. ¿Y Tobina qué sabe? Es como pollo, pero duro. Perdón, sorry. Todos los animales saben a pollo, Dios. Sí, madre. Es que sí. Debería ser prohibido comer mondongo. ¿Qué opinan del mondongo? No, sí que asqueroso porque no lo he comido, pero con el hecho de saber lo que es y a lo que huele, cómo se ve. Sabe delicioso. Sabe delicioso, madre. Yo soy una persona que me entra todo y por los ojos. Claro, claro. Y cuando yo huevo eso, no, gracias. Madre, yo me crié en una casa bien guanaca, mi familia es guanaca. De fijo. Ajá. Entonces mi familia tenía la vara de que usted come lo que hay y si no se muere hambre. Sí, lo que hubiera mondongo. O si no me cagaban y me pegaban y si no comían. Entonces a mí me tocaba comer mondongo, patas de gallina. Oh, ma, ese sí no le juego, ese sí no le juego. Es que literal es una pata de gallina hasta las uñas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bro, ma, esa vara no tiene carne, eso no tiene carne. Eso es puro tejido. ¿Eso le cuadra? Legal. ¿Qué? Ma, hasta que suenan las, las, ¿cómo es que llama? Las, las uñas y todo, ahí se ve todo hasta inergencia. Sí, nada, playo. Ma, se muerde esa vara y suena como las uñas de la Power One. Nada que... Ah, que buena la Power. Que buena la Power. Yo no la Power. El menú es riquísimo, el cuello. No, ma, ma. El corazón, todo el hombre. El corazón. No, ma, no, ma. El corazón es riquísimo, raro. Yo no soporto el hígado, por ejemplo. Es que el hígado ya es otro tema porque el hígado tiene una... No, no, las morcillas, las morcillas. No, no, no. Matices, no, ya eso no. El hígado hasta que huele ya raro y todo. Yo todavía entre morcillas y mondongo, mondongo, pero, pero, Es como un dolor de panza, perro. Mucho bajón. ¡Ey! Esa digestión, ese estómago está así. El mondongo hay que lavarlo con cloro y la vara, ¿me entiendes? ¿El mondongo? Sí. Pero, ma, el mondongo es así. Legalmente tengo un dolor de panza. Yo no sé si es normal. Si me van a cagar. No, hombre. Cabo, ma. Pásele un bar de acá, guayá, guayá. No va a estar. Yo no veo mal, bro. Yo no veo mal hace rato, güey. Está como color amarillo. Véalo, 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 véalo. Ahorita me rancha el All Might, player. Esto es una racista, viadero. Ok. La verdad es que yo saqué, yo saqué un chun con un ma, un ma de Estados Unidos, y el ma le pagó publicidad a Westcorp para que reaccionara un tema. Damn. Y el ma de la publicidad, le pagaron un bicho ese plata para que el ma de Estados Unidos, y el ma de la publicidad dijo, sí, pero es que ese tema está bien malo. No. Tiene cara como de que la voz no es de él, es que él es feo y la voz es diferente. Decía el ma de cagándose en los ajachas y se le había pagado con la publicidad. ¿Pero quién? Eh... Westcorp. Realmente, entonces, usted pagaría para que hablen bien de su canción, no para que reacciones. Eso es lo que... Uuuu. Yo lo pagué, yo lo pagué, entonces ya la... No, no, no. ¿Pero cuál piensa era suya? No, 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 no. No es eso, no es eso, sino dando mi punto de vista a la situación. Sí, sí, sí. Entonces... No sea huevón. Tendría que especificar. No sea huevón, diga, madre, yo le tiro el doble si habla solo a las buenas mías. Ah, claro. Y si no le cuadra, que no diga nada, digamos, pero que no lo diga, ¿me entiendes? Sí. Manuel 30, la tabla. ¿Eh? Ay... Mano, está afatado, bro. Chile, madre. Hay que traerle una bolsita y todo, ya. Chile, o sea, no estoy bien ahorita, desde hace rato tiene una vara rarísima en la panza. O sea, se me va a morir el cabo en el stream, bro. Bueno, de cabo, estaba amarillo ya, veanlo ya, buscando limón y todo. Ustedes se imaginan que luego hubiera salido un secreto y estuviera aquí. Y ahí... Ah, no se puede. No, hombre, hay que traerle al total. Hay que hacerlo a lo largo, la vara. Yo me hagan otro, bro. No, es al chico. A ver qué es el Julián. La bola de Key Soba a nivel, recomiendo. Soba buenísimo, la pega no la quita muy bien. Antes de que él se reí y se queda pegado. Se afuera que se queda así. No, hombre. Así. Ni de que agarra. Den que la hora se ríe, así. Ja, ja, ja. Ya suelta. Está asaltado. Pero antes de que se decía. Ja, 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 ja. Rayo, en mi stream usted hace eso mil veces, digamos, en el video. No, no, no. Yo estoy intentando separarlo y así. Madre, madre. Vas a la agarrar. Y se quita enojado. Ja, 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 ja. Río. Tiene una explicación. Tiene una explicación. Una explicación. La verdad es que yo dejé de fumar por un tiempo. Digamos, bastante largo. Porque cuando estos mares y yo íbamos en Granadilla, no había plata. No íbamos. No íbamos. No íbamos. No íbamos. No íbamos de nada. Like, yo soy testigo. Y Mario no iba a la casa. Mami, no le cuadra quedan así. Mami, no le cuadra quedan así. Mami, no le cuadra quedan así. Mami, yo estaba en pizza siempre. No no, pero, pero diga. Y, no, nunca se indomina ni una tumba de arroz ni nada, pero para hacer por lo menos comidita. Estaba siempre llegada. Y abriamos la refleja así. Ya. Había, había una full loco arriba y nada abajo. Lulimo, adentro. Mami, yo había la refleja, mares, leíle chaste y yo decía. Mami, darán un ch.. No, 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 pero en esa casa, en esa casa, usted abría la puerta y quedaba lo primero que había, una bolsa de tres metros llena de basura. Sí, sí, pero en esa casa fue una bolsa de basura. Es más, era nuestra experiencia. Pero fue cuando vivían... Una bolsa de basura, era más alta que yo, los manis habían colocado la basura. Yo en mi vida he visto una bolsa de basura así grande, no sé ni una las compraban, digamos, nunca he visto eso. Era una bolsa, bro. Espera, para explicarme ahora las bolsas. Pichas de ropa por todo lado, perro. En Palín nosotros teníamos el número de la gente. Había un boxer pulamira arriba de la cocina. No sé, mandaban bolsa grande. Con razón. Más, bro, yo nunca he visto semejante. Pero por esto llegamos a la historia, la verdad es que yo no tenía plata, entonces cuando ya empezamos a hacer shows y ya vivimos en Pinares, ya empezábamos a comprar motillas y ya volvimos a fumar. Y a mí me pegaba como de cero, ya había resenteado la vara. Entonces, claro, cuando me dio pegada, me agarraba una chiripiolca. Y se me pegaban los brazos y no los podía saltar. Y yo me reía y como me hacía así, los brazos duros así se volvían. Y todo, era que duro, neno. Ya después se me quitó, ya no padezco de eso. ¿Se acuerdan qué noches en esa casa, man? Eran largas. Ey, una vez Gima casi en palidas, ¿se acuerdan? Gima se fue en palidas. ¿Se acuerdan ese día? Gima casi en palidas. Uy. Ah, pero es que qué cosa más terrible ese día estábamos, qué bueno. Sí, sí. Ese día, ese día. Pegó así la pared, yo me acuerdo pegó en la pared. Sí, ¿se acuerdan? No, no, no. No, yo me estaba riendo. Sí, sí, sí. Yo me estaba riendo y la vara, como que se me nubló todo. Yo busqué la pared, ya. No, yo busqué la pared, ya. No, yo busqué la pared, ya. No, yo busqué la pared, ya donde ya yo me estoy yendo. Se me está yendo la vara, Cabo me hace. Ey, 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 ey. No, Rayo, ¿se acuerdan? Íbamos saliendo de la casa de Luna, y Cabo iba con el Nintendo Switch, y se fue para adelante. Y se es mayor. Y se fue para adelante, nada más. Se fue así. Y hace el switch en el piso. Pero es que qué lástima no poder hacerlo. Digamos que yo caminando así, normal, en la vara, y yo llegaba así en el switch, y yo como que, ya yo me estoy viendo. ¡Oh, oh! Y suena el switch en el piso. ¡Pam! Y lo peor es que este man hacía muchas balas así, para joder. Yo no sé si estaba jodiendo. Me lo pinchaba. Me caí. Rayo, si yo y yo nos quedamos por lo menos dos segundos viéndolo así. Y ya luego sí, ya, ya. La bala estaba rara. Se levantaba, entonces ya nosotros ya reaccionábamos. Pero no se jodió la switch. Pero no le pasó nada. Yo no entiendo cómo. Yo me acuerdo que yo agarré y yo me di una vuelta al tera. Me acabo de estar en el suelo así con el switch de la party, y sigo yo viéndolo así. ¡Mam! Este no va a estar chile. ¿Cuál fresco leche es el mejor? Ok. Es que esto siempre es pichafo. ¿Cuál fresco leche es el mejor? No puede faltar. Ok. Primero, Gemma. Gemma, 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 Gemma. Diga, diga, diga. Diga, diga. ¿Cuál fresco leche es el mejor? Diga, diga. Able, able, able. Ese choco. ¿Cuál fresco leche es el mejor y por qué? Esa mierda. Amplíe la respuesta. ¿Cómo va a ser el de chocolate? Obviamente, vos. ¿Cómo va a ser el chocolate? Eso es basura, vos. El de chocolate es como tomarse un espresso a olor de jupa. Ve, 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 bro. El de chocolate es esa mierda. Horrible, horrible. Esa va a barriar. Bueno, bueno, respeten la vara. Dima, ¿cuál es su favorito? Fresa, mierda. El chocolate no jamás, bro. Fresa, mierda. Más ahora ni debería existir, negro. Más eso tiene que ser basura, negro. Ahora sabe mal. Ahora sabe mal. Con mi corazón, el alma y todo lo mismo. El chocolate es basura, bro. Pregúnteme a mí, pregúnteme. ¿Cuál? El chocolate. ¿Al chile? No, es que es el litro. ¿Usted? No, vainilla. Por no ser el de chocolate. ¿Y usted? ¿Chocolate? Chocolate. Pero, ¿por qué tal? Tú también. ¿Cuál? ¿Y no es para cuando les digo que yo desayuno dos frescos leches de chocolate? Más que el bravo, madre. Un extra de desayuno. O sea, el chile ustedes sí tienen palabras. Sí, 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 sí. ¿Eso es, madre? No. No. No, oye, madre. Solo G-Mario le cuadra el de fresa. Toma un lecho de chocolate. No, no, no. Sabe, no, sabe. Yo voy a hacer una vara. Yo respeto, yo respeto a los de fresa, madre. A los que no puedo respetar a los de chocolate. Es que, madre, ¿qué es lo que les dicen? ¿Pero qué es la vara? Sabe muy feo, esa vara. Sabe como a chocolate malo. O sea, como a chocolate artificial. Como que no es real. O sea, chocolate forzado. No, y escuchen. En cierta parte. Sabe muy feo. Como que quiere ser chocolate, pero no sabe chocolate. Ok. Ok. Ok, pero a usted le cuadra la cocoa con leche. Sí. Jamás sabe igual. No, no, no. Pero digo yo, le cuadra. Sí, pero no es igual, negro. Cuando usted se está mandando de chocolate, hay un punto de fresco leche que está espeso y todo. Tiene como una parte. Eso es lo rico, madre. Yo me lo tomo y hasta que digo. No, oye. Esa costó, madre. Eso es rico. 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 O sea, ¿quién inventó el fresco leche y el chocolate? El mismo que el que inventó fresa. No, también. Sí. Eso es lo único que sé. No puede. Debe hablar locura, papi. Debe hablar locura, bro. ¿Cómo el chocolate sería el primero, bro? ¿Es seguro que es el original? ¿Qué? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Es el original. ¿Por qué sería vainilla? ¿Por qué sería fresa? Si son los dos sabores menos neutrales. Vainilla sería, bro. Vea, vea. Todo bien. Vainilla sería el original. Porque es el más neutral. No hay fresco leche de chocolate. ¿Cómo que no? Se llama chocolate. Pase. Es la misma vuelta. Es un forzado. Es un forzado. No, es un forzado. Se llama fresco leche de chocolate. No, choco leche. Él es diferente. Que nombre más feo. Es diferente. Es rico, es rico. Pero ya. Es diferente. Es más basura. Es más basura. Ay, man. O sea, peor porque... Lo que queda es el final. Madre ya se echó a Subway y a los Spines. No, no, no. Porque voy fuerte con el... Voy a ponerle fresa. Pero se ganó a Monster. Voy... Y no es lo que importa. Ya. No es lo que importa. Voy fuerte con el de fresa. Y el de Vainilla lo dejo pasar. Bien, bien. Choco. Es que choco. Alí va a llegar a la suelta. Chirulitos, tronaditos o papiolas. Papiolas, mo. Chirulitos, ¿cómo es chirulitos? Papiolas, bro. Sí. No se va. Se está mamando de todo aspecto. No pega ni una. No pega ni una. No pega ni una. Chirulitos. Chirulitos, obvio. Por ley. Chirulitos. Papiolas. Sí. Realmente yo no compro ninguno nunca en ningún momento. Pero... Si hay una fiesta... Agarra los chirulitos. No, hombre. Las tronaditas les pichan todo el cielo de la boca a uno. ¿Cuál? ¿Cuál? Las tronaditas, man. Son todas conchas. Es una hijueputa. Ya llevo cinco y aquí todo roto. Arriba, no, hombre. Raspa. No, man. Sí. Las tronaditas. Es toda anchura. Sí. La vara, man. No, no promete. Y ahora rompe el cielo de la gente, man. Y los chirulitos se enchilan. No, a mí no. Las papiolas sí son las que son. No, bro. Jamal, man. Quesitos con leche condensada. Ah, no, man. Yo ya lo he probado. Yo lo he probado. Yo lo he probado. Pero, man, suena a tu piel, man. Rice and beans o cantonés? Yo, rice and beans. No, no, no. Rice and beans. Rice and beans. En serio, no pueden comparar una cosa con... Sí, no, no, no. La vara es que vamos a comer, vamos a comer rice and beans. Sí, yo viene y pide rice and beans. Frijoles. ¿Y qué era la carne? Rice and beans. Pide una vara que nada... Y, man, me quedo viendo... Y milanesa. Ajá, milanesa. Me quedo viendo yo el plato de sí y le hago. Man, qué falta de respeto. Man, el chile de miel. Man, usted se está cagando en mi culo. Man, era... Man, estaba bravo ese día. Sabía bueno. Man, me digo, rice and beans y frijoles. O sea, rice and beans, frijoles y milanesa, vos. Vaya, es que la vara... Madre, era trendy. Yo lo comía en todos lados. Madre, ya se me quitó el hambre. Se cagó en todos lados, literalmente. Madre, se me van a comer, madre. 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 Pero la vara prometida. Yo ya no lo hago después de ese día. Pero dije, ese día sí comí. Eso estaba bueno. Gente, ya no me duele la panza, soñen. Ya no me duele la panza. Renació, renació. Pero la ayuda de la pastilla. Ya soy de cachete. Sí, claro, la pastilla ya funcionó. Igual, yo siento que era como airecito. Yo soy como una señora. Yo soy como una señora. Tengo así, madre, un pastillero ahí. Cualquier malestar que sientan, chiquillos. Madre, si fuéramos un equipo con Sol 5, ¿quién llevaría el 10? Cabo. El Capi. Definitivamente el Capi. Me voy a meter un toquecito. Madre, yo creo que Cabo. No, yo se lo haría Cabo. ¿Qué? La 10 se la haría Cabo. Yo... Sí, sí, yo sí, yo sí. Pero es que yo a usted le veo otro número. Lo veo más de 9. No me vuelvan a invitar a jugar. Me voy a dar a opinar a mí ahora. Me voy a dar a opinar a mí. Yo la 10 se la haría a Gima. No hombre, no, no, no. Yo la 10 se la haría a Gima. Espera, se le van a... Yo me quedo con el... Yo me quedo con el 11. Me quedo yo. Ey, es que el que sabe sabe. Ustedes fueron a puro compa, bro. Digamos, lo feo de ir con Gima es que Gima es un llorón, madre. Sí, madre. Escuche. Gima no para de gritar. Decíbaras tú a la mierda. No me cuaren a peguen. No me cuaren a peguen. No me cuaren a peguen. No, no, escuche. Estamos en una mejilla. Un turno cada uno, chicos. Sin cambios, papi, sin cambios. No haya cambios. Se ve bravo, playa. Nero, nos iban matando, nos iban metiendo como 10. Y Gimario se sale. Se sale. Se sale. Y se sale y nos deja picha. No estamos mis hijos. No se lesionó porque... Yo, papi, el equipo a lombo, papi. Empatamos y remontamos. Y hace Gimario. Uy, voy ahí. Como un loco, viera. Ah, pero esto no dice que leí un brass pasesote, que hicimos una vara loca. Ah, eso no lo dice. Esto lo habla de lo malo. No, no, no. Oiga, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de Neymar? Pero es que la vara sí afectó. ¿Ah? ¿Qué opinas de Neymar? El mejor jugador brasileño del mundo. Pero si veo lo que le acaba de pasar. Sí, que se fue a la vía. Ahí, ahí. No, fly. Neymar se fue a la vía. Para mí. Un rapaz de Neymar. Man, Neymar. No, el más está bien. Ahí es. El más, ya hizo su calvera, huevón. El más no hace el balón de oro. Man, bro. Playo, le faltó mucho. Para mí, que Luka Modric, que Luka Modric y Benzema tenga un balón de oro. Antes que Neymar, para mí, el fútbol murió. Es un insulto. No, playo, pero que Benzema... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo supe que el fútbol de élite estaba muerto cuando Benzema tuvo un balón de oro sobre ahí. Man, Benzema un balón de oro, huevón. ¿Qué? Primero Luis Suárez se gana un balón de oro. Benzema se echó el Real Madrid. No, es una muy buena temporada, pero Benzema... Ma, ese prime duró menos que qué? Ma, ustedes no vieron, ustedes no ven fútbol, ya me encanta. Ma, si iba a ser hermano en él. ¿Qué? Playo, ve, yo se lo hubiera dado primero a Cristiano en la Liga Árabe antes que a Benzema. ¿Qué? Ma, voy a preguntar. Playo, ¿cómo Benzema va a tener un balón de oro? Ma, ese asco. Ma, Benzema... ¿Le puedo decir 40 jugadores mejores que Benzema? Legal, legal, legal. No, no, no. O sea, usted no es más, es que usted no es del Real, vea. No. Ahí está. No, 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 no. Usted es en Barça. Sí, pero te lo juro que no es por eso. Te agarré, eh, te agarré. Esos, ma, son así, ma. Ma, pero, pero, bro. No tiene que ver una cosa con la otra. No dije, no dije que se lo hablaba a Cristiano, Cristiano no era del Real. No tengo nada más que hablar, bro. Se lo voy a decir así, se lo voy a decir así. El Balón de Oro, el Balón de Oro de Modric. Increíble, del Real, perfecto, pero Benzema, bro. Ah, o sea, el de Modric sí. Sí, obvio. Para mí está más a hacha. Sí, claro. Para mí está más a hacha el de Modric, legalmente. Antes dijeron que no sé qué, que Luis Suárez y la vara, Nero. Luis Suárez no ganó la vara. Suárez para mí es el mejor delantero. Yo nunca vi a R9, nunca lo vi a Ronaldo Nazario. Yo nunca lo vi tampoco, no lo consumí, entonces para mí es mejor no es. Luis Suárez. Yo agarré las tristes, yo agarré las últimas, pues yo vi los videos. ¿A eso iba? Este es el fenómeno. Sí, sí, sí. Yo iba a decir quién es más en videos, es como ninguno, Nero, como ninguno. ¿Levangolski o Benzema? ¿Cuál? ¿Benzema o Levangolski? Benzema... ¿Qué están diciendo? Oiga lo que están diciendo. Es que caigueron, perdón. Eso no puede ser porque yo sea del Barça. ¿Sabes qué la verdad es que el mar me preguntó a mí? Yo estoy respondiendo de acuerdo a lo que yo pienso. No, no, pero qué preguntó, perdón. ¿Pero qué preguntó? ¿Levangolski o Benzema? Ok, sí, jaló con Benzema. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Y a Lewandowski? ¿A quién? ¿Solo a Neymar? ¿A Neymar? Pero no, solo a Neymar, a Anthony... Lewandowski está casi que en una liga más relevante que la liga... Bueno, estuvo en su momento brillante con el Bayern, en una liga casi que más relevante que la Santander. Benzema solamente logró brillar. Espera, espera, espera. Benzema... Yo creo que yo escuché mal. Benzema solamente logró brillar. Espera, espera, espera. ¿Qué acaba de decir usted? Que la Bundesliga es probablemente mejor que la Liga de Santander. ¿Pero qué está diciendo, mi caballero? Yo estoy hablando con puro locos aquí. Wey, ¿qué es esta mierda? ¿Pero qué vamos a decir? Que el Valladolid le va a ganar al Wolfsburgo o al Dortmund. Sí. Pero fíjense. Obvio. De Europa League. No. Chima está malo ya. Bueno, voy, voy. Para terminar la vara, igualmente el que está hablando de la Liga. Hay que llevarme a... ¿Cómo se llama esa vara? A Visión, mami. Eso es lo que usted piensa. Sí, exactamente. Lo que yo estoy diciendo es que para mí la Bundesliga es más competitiva que la Santander, legalmente. Para mí es más competitiva. Pero, ¿cómo va a ser más competitiva si la Bundesliga tiene nombre y apellido desde hace como 20 años? La guerra es de Bayern Múnich. Solo Bayern Múnich. ¿Quién tú sabes yo? Y el Dortmund. Y el Dortmund. Estoy hablando de competitividad, no de historia. Porque si hablamos de historia, me toco en inglés. Entonces, superior a todas. Sí, sí, sí. La Premier es la mejor. En Inglaterra se inventa el fútbol. O sea, está bien. Yo entiendo la historia. Pero competitivo. Hoy por hoy la Bundesliga me parece muy competitiva. Y es más... No. ¿Cuáles partidos usted ve en la Bundesliga? Más completo. Más, yo pago... No sé. En eso es lo que gasto plata. ¿Cuál es B? En Star Plus. En Star Plus. En Star Plus. En el nombre de partidos. Espérese. 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 Deme el nombre de partidos que usted ve en la Bundesliga. ¿Y a qué hora son? Ah, no. Eh, pero Suárez no va a ganar en ese churruco. Ximena Olar, playo. Qué bueno hago. Suárez no va a ganar en ese churruco. Ximena Olar para terminar con la bala. Cinco. Yo estaba hablando de Lewandowski y Suárez. Yo estaba hablando de Lewandowski y Suárez. Suárez no ganó el Balón de Oro porque Messi estaba vigente. Sí. Ni Cristiano en ese momento. Era Messi. Está bien. Ok. Neymar no ganó Balón de Oro porque estaba Cristiano y Messi. Y después ya, estamos hablando de Lewandowski y Suárez, negro. Suárez para mí fue mejor que Lewandowski. Para mí. Lewandowski fue mejor que Benzema. Benzema solamente, lastimosamente cuando Cristiano estaba en el Madrid. Agarraban el juego del Madrid. Lo ponían solo para Cristiano y a Cristiano. Y que empujaran bolas y ya. Pero es que para mí el Balón de Oro se lo tienen que dar al mejor jugador. Para mí el Balón de Oro es el mejor goleador. No al mejor goleador. O sea, para eso está la bota de oro. Si yo tuviera que darle Balón de Oro de 2008 en adelante, yo se los he grabado. Cristiano, Messi, Cristiano. No, no, no. Messi, Neymar en algunos. Y Neymar también. Yo le voy a decir una bala. Porque Cristiano estuvo flojito un toque en el Madrid. Yo le voy a decir una bala. Yo soy del Madrid negro. Yo soy del Madrid. Full madrista, pero sí. O sea, flojo un año o dos, digamos. Que en crisis. Sí, sí. Dos años, dos años. Yo le voy a decir una bala. Para mí no hay jugador que más disfrute ver que Neymar. Pero lo de Messi ya es descomunal. No, lo de Messi no tiene sentido. Para matar el momento de fútbol. Messi o Cristiano. Messi. Messi, Messi, Messi. Nadie se va a equivocar con eso. Ser reciente, ser reciente. No, no, Gimario. Gima, Gima, Gima. O sea, Gima. Jamás. Ser reciente. Jamás, Gima. O sea, yo estoy obligado. Se acabó. Listo. Se acabó la conversación. ¿Cuál celebración conocen ustedes? Tómala. El más famoso. El más famoso. El mejor futbolista. Uy, qué golazo. Qué gola. Pero se nos hizo la imagen de Messi aquí. Minuto 92. Con la 10 aquí. Todo el Bernabueu callado, papi. Aquí nada más. Y eso le ha copiado. Sí, sí, sí. Usted va con eso. Nero, yo siento que ya eso. Cuando una persona dice que Cristiano Ronaldo, más bien hay que respetarlo. Porque uno sabe qué tan mal está la persona. Ya voy por hoy. Hay que respetarlo ahora. Cristiano, tómala. Un gusto. No, para mí es el segundo mejor de esta década de FIJUM. Sí. Sí, claro. Pero es que... No, para qué broma. Gima, Gima. No puede ser, bro. Es que no hay chance. Dígame, dígame en serio. Es que no hay chance. Dígame en serio. Pero yo soy fan del bicho, se lo juro. No parece el problema, Nero. Usted me dijo a mí que era Wunderliga mejor que la Liga de Santandería. Yo no puedo discutir eso con usted, bro. Ok, ok. ¿Me entiendes? Porque es que usted está viviendo una liga que no es la mejor, la mejor, bro. Entonces ya yo creo que usted está loco, bro. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Me acabo acá buscando nombres de los equipos de Wunderliga. También quiero decir algo sobre la Liga Española. Ahora buscó la vara, ¿verdad? No, no, no. Acaba de soltar el cel. No, no, no. Acaba de ver que la Liga número uno del mundo no van a saber cuál es, ni siquiera. Sí, la Premier League, si no es esa. No. Es la de la Brasileirao. Es la de Brasil. ¿Qué? Ok, y vean, vean ahora. El más dice que el mejor futbolista del mundo es Pelé. El ranking dice eso, ¿no? O sea, serio. Que a mí el futbol español, o sea, a mí el futbol del español, del atleta español, del futbolista español, me parece un poco lerdo y aburrido. Sí, padre, a mí el futbol europeo no me gusta para nada. Entonces, me gusta más que la Wunderliga es muy físico y reñido la vara, ¿me entiendes? La italiana es súper reñida también y la Premier League, no hay un equipo que voces mal. Madre, qué bravo, madre. Ahí los partidos yo siento que, madre, siempre van a haber pinchazos, demasiado. Toda la jornada es clásico. Todo el mundo se lleva mal. Pero Messi campeón del mundo y ahí se completó el juego, mi compadre, listo. Que saquen Fútbol 2. Pero ahora no vieron una coma parecida. Sí, sí. Solo eso le pasa a la cara. Para el video de YouTube, pongamos una foto ahí, más la cosa de la que acaba de ganar crisis. Pero no, a mí me dio placer verlo feliz, la verdad, tengo que admitirlo. Madre, a mí más bien me dio lástima. A mí me dio cosita. Qué pegado. Porque digamos, poner una foto. Bueno, levantaré esa vara. Bye. No, no. Y Messi... Messi aquí ya, reuniendo con la que es, go. Pero no, no. Mispe Kojima. Con la que es. Bueno, reaccionamos secreto ya. Una vez que la van a más, ya llegó el momento. Vámonos. Ese video es viejísimo, más. Hace años meses. Sago yo con prensas y sin tatuajes. Yo no sabía ese toque. Yo tenía como 15 años. Dale. Que Mario nos ha acabado ganando como este. Con ti yo tengo que pensar una jugada más inteligente. Y perdímelo de frente. Se mosquearon los señores. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ah. Vamos a jugar ese juego que tanto te gusta. Nos prendimos en fuego y mami lo disfrutas. Lo nuestro es un secreto. Cuando nos comemos somos el mejor duelo. Tenemos siempre cuidado nuestra historia. Dakel vuelto a amor. Observación de Dakel. Observación de Dakel. ¿Qué vieron? ¿Qué quieren argumentar? Nada. Yo diría que Dakel están en lo suyo. A mí yo quiero dar una opinión. Bueno, es que ese es el intro nada más. De hecho, intro y coro no ha tirado versos. No. Me parece muy bien Dakel. ¿Qué ganas de ser la actora? Legalmente me parece muy bien Dakel. La voz. Es que bueno, usted sabe que yo siempre le he dicho mucho esa vara. Yo siempre le he dicho mucho a Dakel como que... Bueno, algo le he dicho. Solamente él sabe que le he dicho. Almajiris. A mi parecer, yo como consumidor de los chines del hombre. Yo siento como que el mae se raspa además la voz. Sin saber la voz tan picho que tiene a veces. Cuando la puede tirar normal. Siiii. Este mae. No, no, pero el palos. No me va a meter en esa huella. Siiii. Pero no, pero realmente cada una vez me dio un consejo de una vara de la voz que yo cambié y después de ahí ya... Aprendió. Feedback. Lo que no molesta mejor de a lo que eres. El animal de campo quiere. Nadie tiene que saber nada de nuestra historia. Y en tu cama aburrimos la memoria. Se metieron en el mundo. No sé yo que a mi me invita. Pero no puede ser. Si, los maes se metieron en la vara. Lo que pasa entre tu y yo. Que se lo imaginen. Ocultemos que soy Justin y tu eres. Oye. Ese verso es muy bueno. Los maes, escuchar aquí, man, reggaeton es muy pichuna. No sé yo, bro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ve así, bro. ¡Ahhh! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡En tus días listos yo te calmo! ¡No te preocupes, yo ya sé lo que yo hago! ¡Ah! ¡Ay, baby, tú eres mi loquita! ¡Me encanta cuando vaya hacia el pantalón, te me quitas! ¡Bájale el volumen a tu grito de Lakita! Tú eres mi demonio, yo seré tu agua bendita. Venga, 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 venga. Sí, yo, de tantas tomas que hicimos la ara, el mal está dando vueltas al micrófono. La ara se sapó, no se acabe. Bueno, estamos en buena grabación, ahorita ya acá el contexto, pero sí, se sapó el micrófono. De tantas vueltas que leí. En esa que sí, de la vuelta, la última se cae el micrófono. Sí, entra bien fresco. No hay nada, no tiene que saber nada de nuestra historia. ¿Qué dice? Realmente yo hago demasiada amor de canero cuando canto. Me parece que me acabo de meter, quién sabe qué. Pero él se ha metido en el mood, él se ha metido en el mood. Claro, claro, claro. Como si los más estuviéramos bailando en el chile. Sería bueno que entre el sillo ahí. Ahí, esa es la vara. Ok, ok, ok. ¿Esa vuelta qué? ¿Cuántas veces la hizo? Como tres. Como tres vueltas. ¿Y quién fue la idea? Un suyo, obvio, por supuesto. A él, él. Siempre salía alguna de los que era. Yo, 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 yo. Sería que ser cáncer. Típico de cáncer. ¿Cómo vas a decir que por darle la vuelta al micrófono no soy cáncer? Típico de cáncer. Yo me enamoré de ese día. Qué bruto este. Típico de cáncer. No. Esos señores que ustedes ahí son actores reales. ¿A Chile? Sí. Son de un grupo de teatro. Los maestras ganan y no me dejo zen y todo. No. Se tienen que esperar jamás en lo que te voy a hacer. Te voy a hacer. Mamá, mami, diga que el que hoy no nos venga a joder. ¿Sabe por qué? Porque tú eres mi loquita. Me encanta cuando bajas y el pantalón tú me quitas. Bájale el volumen a tus dedos, bellaquita. Tú eres mi demonio y yo seré tu agua bendita. Y yo sé que me amas, mami, dime qué decir. Estábamos borrachos y no solemos mentir. Y tu mirada tenía algo más que decir. Calladito más bonito más. Esa no iba ahí y yo tenía que volver a grabar. Yo no sé si alguna vez la hija te dice, inclusive. Pero yo tenía que volver a grabar. Es que esa hora no termina ni el ritmo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya voy a ir. Terminación ir. Y yo sé que me extrañas, mami, dime qué decir. Estábamos borrachos y no solemos mentir. Y tu mirada tiene algo más que decir. Calladito más bonito. Dede. Porque después de esa... No, sí, que ya. Sí, sí. No, no, no. No se oye mal, digamos. Papi, ya me extraña, papi. Ya me extraña. Pero la hora sí darte con otra terminación y otra palabra, otra barra. Pero si no sonaba... No hubiera puesto otro flow, inclusive, todo para que sonara bien. Con otro flow, antes decía... Y yo sé que me amas, mami, dime qué sí. Estábamos borrachos y no solemos mentir. Que tu mirada tenía algo más que decir. Calladito más bonito. Era un flow diferente, era un buen cajillo. Pero si luego lo grabó diferente. Es que la canción... No entiendo ni picho. Es que yo se grabó como 150 veces. Pero hubo un día, hubo un día. Ustedes lo grabaron de nuevo hace como tres meses. Yo grabé esa ahora otra vez. Un día. Pero la voz de Jim así se escucha... Ahora se escucha más madura que en ese momento. Sí, es que cuando lo grabamos, el día que lo grabamos, me va a sacar la canción. Y yo también. La primera versión de Secreto. Yo cantaba... Lo nuestro es un secreto. Y esa primera versión... Pero no lo pueden saber. Ellos no tienen que ver. Lo que pasó entre tú y yo. Ese final está muy épico. Tengo que meterlo, tengo que meterlo. Muy bueno, muy bueno. Me gustó, me gustó, me gustó. Increíble. Ojalá. Voy a hacer una pregunta. Muy buena pieza, primero que todo. Increíble, muchachos, mage. La canción va muy bien, mage. Muchas gracias, digamos. Muchas gracias. Gracias. Recuerden que es muy importante apoyarlo de acá, mage. Cuando un producto tiene mucha calidad y hay viejos de ese calibre, mage, vital apoyarlo. ¿Cuánto llevamos a la lista para ver? Yo vi 93. ¿En dónde? ¿En YouTube? Sí. ¡Hue puta! Toda la opinión musical es subjetiva, pero quiero ver para cuál de cada uno de ustedes lo hizo mejor en la canción. Para el gusto de cada uno de ustedes, digamos. ¿Quién cree que lo hizo mejor? Se puede decir usted mismo si quiere. Legalmente, la canción a mí me parece demasiado saica toda, pero la entrada de Cabo me cuadra un pichazo, mage. Pausa. ¿Por qué? Yo las playas. Sí, sí, sí. Es que sí, ah. La vida la de Sio. Una onza de Mari. Me parece bien un bravo. Y luego la de Gima. La entrada de Gima se me parece bien. Y la de Cabo no. Es que la de Cabo yo la escuché. Ma y Cabo yo ya habíamos cantado esa canción en vivo como tres veces antes de que nos estara yo entonces. Esa canción es viejísima. Esa canción es tomada. Sí, sí. Yo sí sabía que era viejísima, pero no sabía que el video era también viejísimo. En el chante y empezamos a hacer ideas locas en la hora de nosotros que íbamos a hacer un EP y todo. ¿Se acuerda? Ma, lo hubiéramos hecho en ese preciso momento. Puede ser una locura. Sí, lo vimos en el viaje también, pifiadamente pifiado. Cabo. Mi favorito, ma, es que legalmente Gima es que Sio me parece que tiene una entrada muy fresca y los versos de él son muy buenos también. Pero la entrada de Gima es que se lo imaginen, ocultemos que soy Justin y tú eres mi Billy Ben. Sí, es que esa es una muy buena entrada, la verdad. ¡Más que la guitarra! ¡Más que qué guitarra! ¡Más que qué guitarra! No, y la entrada de Cabo con esa pizza ahí. Ay, no sé. ¿Quién la produjo? ¿La produjo todavía? ¿Esa guitarra fue Neo o no? Neo, sí. ¿La produjo todavía? Yo participé en la producción de Cabo y decimos. Hay tres productores, Adri, Neo y todo bien. Hay bastante mano en Navarra. La canción más difícil de sacar del punto. Pero esos versos, los míos, yo los escribí desde 2020 a finales. 2020 a finales los escribí yo. Esos versos que están ahí, así como están, yo los escribí en 2020, ni siquiera favorito. Vamos al tema en mayo de 2021. El día que se grabó a Marrao. El día que se grabó a Marrao. ¡Crazy! Es que yo siento que cada uno le da... ¿Cómo se dice? Esencia. Exacto, que cada uno puso su esencia y no sé, siento que hace que el tema sea muy completo. Y la verdad, disfruto del tema desde que empieza hasta que termina, mi punto de vista. No podría quedarme solo con unos versos, pero sí. ¿Cuál le gustó mandando? Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, legal, legal, legal. Legalmente ninguno tiene un verso malo. No, jamás. Es que eso es lo que yo estoy queriendo dar a entender. Y ¿sabes que Marrao también? Que el día que nosotros estamos haciendo esa pieza, estamos todos en un vidrio. Sí, güey. Sí, ¿se acuerda? Había un montón de gente en el chante, hasta pollo, que fue al descanso. De verdad, de corazón, nosotros esperamos que la gente le haya cuadrado el chum y que de fijo no es la última, legal, de fijo no es la última. Si tú ya no vienes jamás. Viene Cabo con Gizma, yo con Gizma, hay que montarlo de ahí como... Yo tengo algo con Cio. Sí, ya Cabo viene con Cio. Pero igual, o sea, de nosotros cuatro, y los voy a comprometer porque me vale verga, legalmente. Vamos a tener que hacer una canción. Yo les dije, ma, legalmente nos atrasamos con una movida. De recompensa deberíamos de darle dos canciones. Hay que ser honesto. Sí, legalmente, por ley. Hay que ser honesto y decir que la verdad no fue culpa de nosotros, o sea, si por nosotros fuera, la pieza iba a salir. Sí, sí, pero es el año pasado. El día que la grabamos, hubiera sido por nosotros. Yo creo que también es la primera vez aquí que se hace una canción entre tres disqueras diferentes y el equipo de Gizma y todo. Y todo el mundo tenía que buscar cómo acomodarse en ese espacio, ¿me entiendes? Pero ya lo hicimos una vez, hacerlo dos veces. ¿Influye las disqueras de cada uno de los lanzamientos? Sí, pero las disqueras tienen que también tenerlos en cuenta como por otro lado. Ellos forjan artistas realmente como para que sepa y se empape más o menos cómo está el negocio. Entonces, si no lo dejan sacar a alguna vara es porque... Pero, ¿no? Y normalmente tienen razón, pero muy pocas zonas disqueras o muy pocos son los equipos de trabajo que no dejan sacar música a los maes o que les dicen mejor haga esto y no haga esto. Legalmente, en mi caso y en el de sí, bueno, así lo siento yo. En mi caso, a mí nunca me han prohibido de nada. Yo siempre saco lo que me gusta realmente y cuando quiero. Entonces, si me atraso, soy yo para que me maten a mí. Yo creo que eso le pasa a los tres, ¿no? Como que los tres pueden sacar música. Sí. Pregunte eso, Playa. ¿Solteros o amarrados? Pregunte eso. ¿Cómo que pregunte eso? ¿Qué lindo, sí? Solo para decir, estoy soltero. Legal. ¿Cómo, cómo, cómo? Qué lindo este cáncer. Viva. Vienen hablando ustedes, ma. Yo estoy en otras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? No, estoy en otras. ¿Estás soltero o amarrado? Estoy en otras, pero... Ma, porque se hacen los locos que viajan, ¿está bien? ¿Soltero o amarrado, sí? ¿Solo que quieren que yo le pregunte? ¿Solo que quieren que yo le pregunte, gau? No, 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 no. No, 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 no. Ya sí que ha estado con la música. ¿Usted cree? Si Chaco, que en paz, descanso y estuvieran vida, ¿usted cree? Ma, para mí sí, nero. O sea, yo los últimos chines que escuché de Chaco y que hoy por hoy escucho, me parece que se me va hoy por hoy y tuviese Costa Rica demasiado pegada. ¿Sabe qué es lo que yo pienso? Yo pienso que sí, pero que la gente en el momento, o sea, a Chaco no le dieron lo que le están dando a Arisa. Ajá, eso es totalmente cierto. Eso es un facto. O sea, probablemente uno no sabe, uno no sabe. Tal vez Gemma si fuera vivo. Ma, eso es un error para no volver a cometer, digamos. Tal vez no le estaría dando la pelota que le da ahorita, ¿me entiendes? Porque viste, todo el mundo le ve como una leyenda. Sí, él está vivo y ya esas canciones estaban. Ya tenían rato, ¿no? Sí, claro. La gente no le estaba dando el respeto que el madre le dan ahora, pero como todo, yo espero que si yo me muero antes de la vara, reviente toda la madre. O sea, yo quiero que... No, y sería demasiado especiante que un compa mío que siempre lo ha hecho bien, se muere, luego se pegue por eso, me cago en la puta, la verdad. Yo quiero vivir la vara, es tan recurrente. Sí, más... Sí, con Cancelverio, yo conocía Cancelverio cuando se murió. Yo siento que él murió cuando estaba empezando a pegar. No, tal vez usted lo escuchó tarde, pero él ya estaba pegando. Lo que pasa es que no le daban el respeto que le estaban dando al madre ahorita, que él ya no está. Y eso es un error que cometemos todos como personas. Valorar ya cuando es muy tarde. Un mensaje para las jóvenes de generaciones chicas, que lindo, ma. Como que sí, como... Qué buen outro de stream, ma. Tienen las redes sociales de G-Mario, las de Cabo, las de Civo, las de Deike, las de Tobin, de una vez, ahí. Apóyenlo Nacional. Sí, ma, nos atrasamos mucho para que la vara al chile pegue y la vara prometa, ¿me entienden? Cuando se entregan productos de calidad, hay plata detrás, hay esfuerzo detrás, hay suor detrás, hay trayectorias detrás. Apoyen bastante cuando la vara sí promete, por amor a Jesús, ma, y eso sería todo. Chaito, gente, nos vemos, ma. Espero que hayan disfrutado un montón. Chaito.